Bueno, durante este día presentó en la glosa del informe, la comparecencia por la glosa del primer informe del gobierno del estado de Veracruz, el secretario de Finanzas y Planeación. Durante esta comparecencia se habló sobre la reestructuración de la deuda en el estado de Veracruz y el gobernador del estado se vio complacido con esta reestructuración. Dijo que se van a liberar más de seis mil millones de pesos y así lo informó. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que la reestructuración de la deuda pública de Veracruz permitirá obtener recursos por alrededor de seis mil setecientos millones de pesos en los próximos ocho años. Dijo que se aprovechó la buena calificación crediticia y la confianza que ha generado su administración para obtener mejores tasas de interés con seis diferentes bancos. Y también eso motivó a que pudiéramos lograr más allá de lo que esperábamos en cuanto a esta tasa variable del 1.3 me parece al 0.7 algo así por ciento, lo que va a significar un ahorro mayor a lo que teníamos contemplado. Parece que va a llegar a los seis mil setecientos millones de pesos. Explicó que a su gobierno le tocarán administrar más de tres mil millones de pesos de esos recursos en los próximos cinco años y a la próxima administración el resto del dinero. Destacó que el costo de la reestructura para Veracruz fue mucho menor de la que pagó la pasada administración estatal. Van a tener el resto. Entonces es bastante bueno y hay otra cosa adicional que yo aplaudo mucho que hayan hecho en la Secretaría de Finanzas. El costo de esta reestructuración que a la administración anterior le costó 947 millones de pesos, a nosotros solamente nos costó 24 millones de pesos. Esas son las diferencias de lo que fue una administración dudosa a lo que es una excelente administración. El monto de la deuda que fue reestructurado asciende a los 38 mil millones de pesos en un plazo de 20 años. De imágenes de Cristian García, Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.